¿Han escuchado que la vida es un sub y baja? ¿Que es una montaña rusa? Bueno, ¿ustedes han estado en alguna? Apuesta que sí. Saben lo que se siente estar volando, subiendo, bajando, dando vueltas de un lado para otro. Y cuando estás ahí arriba simplemente sientes felicidad. Estás como que sí, pero también puedes estar como de no, ya bájenme de aquí, para que al final puedas decir yo me quiero volver a formar en esta fila dos horas para poder sentir que estoy volando. Asimismo puedes decir no, yo de aquí no soy, me voy a las tacitas, me voy a ir a las tienditas a ver qué veo. Pues así es la manera de ver la vida de muchas, muchas personas. Y a mí no me gusta, porque estando en esta montaña rusa ya tenemos un camino hecho. El trenecito en el que estamos no lo controlamos nosotros, lo controla una persona. Y nosotros somos libres. Si ustedes ahora mismo quieren pararse y ponerse a bailar, si quieren mandarle un mensaje a un amigo, si quieren sonreír, si quieren ponerse tristes, pues son capaces de hacerlo. Simplemente por ordenarle a su cerebro que lo haga, lo hacen. Y en la montaña rusa no funciona. Por eso es que yo les quiero contar mi manera de ver la vida. Imagínense una super escalera de madera como esa, aquí. Donde cuando ves para arriba ves mucha luz, nubes blancas, te dan ganas de estar ahí. Además, ¿quién de ustedes no ha querido tocar una nube? No ha querido estar dentro de una de estas. Pero si te miras para abajo, puedes ver un agujero enorme, oscuro. Toda luz que intenta entrar es absorbida. Se ve que es frío. Da miedo. Nadie quiere estar ahí. Para explicarles mejor esta escalera, les voy a explicar con mi historia. Con cómo la viví, cómo aprendí que existe y cómo sé que todos estamos en una de estas. Yo de pequeño me gustaba hacer un montón de cosas de la escuela y todo eso, pero no le tomaba mucha importancia. Me gustaba más jugar, bailar, dibujar y sobre todo ver en televisión una serie que se llama Bendies. Que, para que sepan, trata de que un reloj le cae a un niño, se le pega y se puede transformar en diferentes criaturas superpoderosas, veloces, superinteligentes. Y con eso era un superhéroe y podía salvar a toda la gente que quisiera. ¿Y saben lo que yo decía? Yo me voy a construir un reloj como ese y me voy a convertir en un superhéroe. Era mi objetivo de la vida. Y seguí así, seguí así, hasta que en la primaria, después de echarle muchísimas ganas a las matemáticas, ya que mis papás me dijeron alguna vez, las matemáticas son lo más importante del mundo. Mi papá es arquitecto. Pues le eché muchísimas ganas, le seguí echando. Después de varios concursos de matemáticas, colimpiadas del conocimiento, llegó un señor pelón de ahí de mi escuela y me dijo, vamos a hablar contigo. Dos personas quieren hablar. Yo pensé, está bien. Fuimos en su coche a una escuela supergigante y cuando llegué ahí me pusieron otro examen. Pero este examen tenía cosas de matemáticas con letras. Yo estaba como, what? ¿Qué es esto? Pero me acordé que mi hermano, tres años mayor que yo, ya las había visto y dije, creo que es así un poco acá. Y la otra página del examen eran de esas preguntas que nos hacen cuando nos hacen estos tipos de exámenes. ¿De qué color eres? ¿Qué inteligencia tienes? Con estas preguntas como que obvias de razonamiento. Y bueno, acabé el examen, llegó el señor sin previo aviso. Simplemente llega y me dice, tú niño, eres un genio. Y yo dije, ¡ah! Y aquí es cuando comprendí otra cosa de la escalera. El cuerpo se divide en dos. La parte que el mundo controla, la cosa que si quiere subir por la escalera lo va a hacer y no te va a esperar. Y si quiere bajar, si quiere soltar, lo va a hacer. Y la parte que nosotros controlamos, donde tenemos nuestro corazón, nuestra cabeza. Y en ese momento la parte de mi corazón decía, ¡sí! Nos vamos a construir nuestros super ovni tricks. Vamos a ser superhéroes. Pero mi parte del mundo, mi parte razonable, decía, genial, si quieres volar, construyete una mochila cohete. Imagínense llegando a la escuela todos en mochilas cohete volando. O puedes construir diferentes máquinas, no sé. Estaban pasando tantas cosas en mi cabeza mientras el señor seguía hablando, diciendo no sé qué cosas. Y yo me quedé con esta idea de tengo un superpoder ya. Puedo construir mi super ovni tricks, pero ya tengo un superpoder. Y me sentía como que estuviera subiendo en esta escalera. Seguía subiendo y subiendo hasta que llegó la secundaria. Cuando llegó la secundaria, antes un señor que me cortaba el pelo, me lo cortó así bien mal y tuve que entrar pelón. Esa foto es de antes de que me pusieran pelón. Así que imagínense ese niño, pelón, chiquito, gordito, entrando muy contento y feliz porque estaba paso a paso dando su sueño. Yo esperaba ser muchísimos amigos, poder contarles muchas historias que me contaran las suyas. Y tal vez, ¿por qué no encontrar otra persona con un superpoder como yo? Y podría construir nuestro super ovni tricks. Pero en lugar de eso, recibí un montón de golpes de realidad y unos muy fuertes. Porque no saben, no sé si saben lo que se siente es tener un hermano popular en la escuela, pero súper popular. Cuando entras, todos esperan que seas exactamente igual a él. Una copia. Entonces, diario, recibía comentarios de pelón, gordo, feo. ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no puedes ser así? De maestros, de mis amigos, de mis compañeros, de directores. ¿Por qué no eres así? Ojalá pudiera hacerme as como él. Qué triste que no seas como tu hermano. Y eso llegó directamente a mi corazón, porque jamás me esperaba esa reacción en la secundaria. Y dicen, bueno, sales de la escuela y estás en tu casa más tranquilo. Pero en mi casa también comencé a tener problemas. Esto me querían en algún momento, porque me empezaban a insultar. O sea, no así de que muy feo, pero, o sea, me decían cosas. Y yo me sentía muy mal. No me sentía seguro en ningún lugar. Con la única persona que me sentía seguro era con la que más quiero en este mundo, que es mi abuelito. Entonces fui, le comenté lo del superpoder, le comenté lo que me pasaba y me dijo unas palabras que jamás se me van a olvidar. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Nada, no es cierto. Me dijo que yo tenía mucha fuerza, que tenía muchas ganas de hacer lo que quisiera, que yo podía lograr todo lo que me propusiera mientras no lastimase a los demás. Y eso, en el momento, les juro que no entendía absolutamente nada de lo que me dijo. Entonces yo seguí con mi vida, con mi vida, hasta que volví a recordar las palabras y dije, tú eres fuerte, tú eres fuerte, fuerza. Me voy a poner bien fuerte, sí. Entonces dije, aquí me voy a transformar en dos alienígenas, en el inteligente y en el fuerte. Y comencé a hacer un montón de ejercicio en la alberga que teníamos en la escuela. Me acuerdo mucho cómo siempre daba todo, todo, todo. Si en una pausa de esta natación me tocabas, estaba al rojo vivo, se los juro. Pero aún así iba hasta atrás. Y saliendo de eso no me rendía. Me iba a un campo de fútbol para entrenar con personas mucho más grandes que yo, donde una de sus zancadas eran tres mías. Imagínense, ellos obviamente también me hacían burla. Siempre yo iba como por atrás y me superaban, me superaban, le daban la vuelta a todo el campo. Y cuando estaban a mis espaldas, cuando estaban a punto de tocarme la espalda, yo decía, no, no van a lograrlo. Porque en el momento que ustedes me toquen, en el momento que ustedes me alcancen, me voy a dar cuenta que perdí, que no puedo seguir. Y siempre daba todo lo que podía, diario, día con día. Había veces que ni siquiera quería ir a entrenar. Mi cuerpo, me acuerdo muchos días, mi cuerpo estaba tan como temblando que con la pluma ya ni siquiera podía escribir tanto. Pero mi parte de la escalera que yo controlo, mi corazón y mi mente se juntaron para decir, no, Alex, tú vas a seguir. Y eso no era parte de mi superpoder. Eso es algo que todos podemos hacer aquí. Y en ese momento, dentro de la oscuridad de la escalera donde estaba, donde me pusieron estas personas que ni siquiera conocía que me insultaban, comencé a subir. Otra vez. Subir, subir. Comencé a sentir el calor. Y así hasta la pandemia. Donde, saben, nos encerraron en la casa. Y en la casa yo en ese momento no estaba tan cómodo. Entonces la única manera de poderme calmar, de estar más contentito, era en dos lugares. Uno, que me creé una cuenta de TikTok, porque ya saben, ahí estábamos. Y subía cosas de mis videojuegos, de lo que hacía. Me divierto bastante haciéndolo. Ahorita lo sigo haciendo y ya cuento con más de 40 mil seguidores. Está bastante chido. Pero en ese momento veían nada más 10 personas mis videos. Y la otra cosa era mi abuelito, que siempre me estuvo apoyando. Siempre me acuerdo que todos los fines de semana iba a su casa y estaba su sillón en la sala. Él estaba con su gorrita, con su playera y siempre emanando felicidad, tranquilidad. Cuando, si caminabas fuera de mi casa, sus carcajadas se oían, se los juro. Podía inundar de toda esta felicidad, de esta sonrisa que tenía a todo aquel que se le pusiese enfrente. Y así seguí, según yo, escalando, escalando, escalando. Hasta que un 4 de noviembre de 2022, yo subí un video como normalmente lo hacía. Bajé con mi abuelito y me dijo, ya me superaste. Y yo como, ¿cómo te voy a superar si apenas tengo 15 años? Y estás bien grandote. En el momento no le di mucha importancia a esas palabras. Seguí mi día, acabó. A la mañana siguiente, cuando volteé a ver mis notificaciones, mil likes en mi primer video. Yo estaba súper contento. Pensaba que ese día lo iban a recordar, lo iba a recordar. Este 5 de noviembre, como, sí chicos, yo este día tuve mil likes, no se rindan. Pero el mundo, la parte que no controló, tenía cosas diferentes pensadas para mí. Mientras estaba revisando las notificaciones, los comentarios, de repente entra mi madre por la puerta. ¡Pum! Entra gritando, llorando, triste. ¡Ya no se mueve! ¡Ya no tiene pulso! ¡Ya no respira! Y en ese momento, lo que tenía en la cabeza de felicidad, mi euforia se fue. Me quedé en blanco y pensé, ¿quién? ¿Cómo que ya no se mueve? ¡Tu abuelito, tu tata! Así le decía. ¡Ya no se mueve! ¡Ya no podía abrazarlo! Me solté de la escalera y sentía que iba cayendo y cayendo. Mientras caía, me pusieron mis guantes de látex, mis gogles, mi cubrebocas, mi mascarilla. Y bajé a los sillones donde siempre lo vi, donde siempre llegaba y le daba un abrazo. Y estaba ahí, inerte, acostado, como si estuviese dormido. No podía creerlo. Sentí que había tocado fondo en esta cueva. Les juro que sentí el piso. Sentía que estaba en lo más profundo. Ni siquiera podía ver la luz de donde vine. Era toda oscuridad, total. En esos días, ni siquiera podía abrir bien los ojos porque me dolía. O sea, había llorado tanto que tenía los ojos así súper rasgados. Si los abría de más, me dolía. Si los cerraba de más, me dolía. Fue el golpe cuando aprendí qué es lo que necesitamos. Porque no crean que me iba a quedar tirado, triste, en esta cueva. Recordé sus palabras. Todos aquí somos fuertes. Todos aquí podemos hacer lo que nos propongamos, lo que queramos. Y no necesitamos un superpoder para hacerlo. Porque todos somos humanos. Tal vez no lo sepas. Y por protocolo no se los puedo pedir. Que a la persona le ha dado, le estreches la mano. Le des un abrazo. Le des un beso. Bueno, si quieren el beso o no, pero... Le hagan un cariño. Que le hagan sentir que están ahí. Porque no saben si lo necesitan. No saben qué tan adentro están en esta cueva. Lo que nos hace humanos no es que somos más inteligentes de un animal. Lo que nos hace humanos es que tenemos corazón. Y ahí es cuando me regresó la pregunta principal. ¿Qué es lo que el mundo necesita de mí? Yo fácil podría construir... Bueno, podría enfocarme en construir estas supermochilas cohete para llegar súper rápido a la escuela. Podría enfocarme en una máquina que iluminase todo este auditorio. ¿Pero lo necesitamos? No. Lo que este mundo necesita son personas. Como todos ustedes. Como yo. Como todos en el planeta. Necesita amor. Amor que todos tenemos para compartir. Y es lo que nos hace humanos. Soy Alejandro Martínez. Muchas gracias.